Este cambio tecnológico de la televisión analógica a la digital implica centralmente tres grandes mudanzas. La primera es la que tiene que ver con el aspecto de infraestructura, todo lo que tiene que ver con conectividad, equipamiento para transmisión, equipamiento para recepción. Por otro lado, aquella referida a la configuración del sistema de medios, la digitalización del espectro produce una multiplicidad necesaria de pantallas porque por donde antes se transmitía un canal, ahora hay posibilidad de transmitir hasta cuatro y al mismo tiempo todo lo que es el proceso de convergencia entre internet y televisión también hace que se generen nuevas pantallas para los prestadores de comunicación, como son los celulares, internet, etc. Y al mismo tiempo una tercer pata tiene que ver con lo que pasa con el proceso de producción de contenidos. No solamente en cuanto a las formas de producción, sino también en cuanto a los formatos y las formas de consumo. Yo siempre creí que un buen contenido nace de una buena idea y que muchas veces nosotros creemos tener buenas ideas e inclusive las tenemos y tenemos dificultades para llevarlas a la práctica. Me parece que el desarrollo de la tecnología que permite democratizar el acceso a los contenidos debe ser ahora acompañado por una democratización de los contenidos. Solo el desarrollo tecnológico ha ido modificando las formas mediante las cuales nosotros producimos contenidos. Hoy en todo el mundo pensar en contenidos prácticamente ya es pensar en contenidos para internet, pensar en contenidos ya no ni siquiera para la propia computadora, sino para las tabletas y para los teléfonos celulares. Y esto obviamente tiene sus particularidades. Hay una serie de infinitos nuevos contenidos para desarrollar y creo que de un tiempo a esta parte, ahora mucho más con la posible aplicación plena de la ley de servicios de comunicación audiovisual podemos empezar a pensar en nuevos formatos de medios. Y nosotros creemos que realmente el futuro de la televisión abierta pasa por los contenidos en vivo, por el entretenimiento online, esta cosa de la transmedia que se llama ahora que es la vinculación de la pantalla de la televisión con las pantallas web o de dispositivos celulares, tabletas, etc. Y creo que dentro de un espectro cada vez más segmentado de audiencias, la televisión por aire va a seguir captando interés justamente en esos mercados. ¡Gracias!